Algunos errores que son comunes en sublimación. Si estás empezando, esto te va a servir de mucho. Las personas que ya están diestras ya dejaron de tener esto. Siempre pregunto que uno hacía los cursos, preguntaba a la gente cuántas cajas de taza he hecho a perder. Eso es normal, hasta que uno logra obtener la experiencia suficiente. Pero estos son algunos errores comunes que nos pasan. Ok, vamos a verlo. Los productos cónicos hay que entrenarse bastante para que ocurran muy pocas fallas. En esta taza que ustedes están viendo acá, siempre sucede eso al final, donde cierra la resistencia. Porque en ese momento la tinta que se convierte en vapor logra salir al exterior y deja esa mancha. Y hay una falla de presión en los bordes, producto de que la resistencia no cerró por completo. Y aquí, en esta tazita que ustedes pueden ver, ven esas líneas que están ahí. Eso es banding. El banding está asociado a que tiene usted el cabezal obstruido. Usted tiene que hacerle mantenimiento a su impresora, tiene que limpiar ese cabezal. El banding es cabezal obstruido. Ahí no hay más otra cosa. Miren ese desastre que está aquí. Eso es poca exposición al calor y muy baja presión. Ahí fallan los colores completamente. Creo que en una oportunidad con los perfiles les dije, si ustedes no presionan bien, si ustedes no exponen bien al calor, van a tener problemas con los colores. Fíjense en la parte de abajo cómo se vaporizó todo, toda la tinta se fue al exterior. Esto ocurre comúnmente cuando no está sucediendo, pero hay que evitarlo. O sea, buena exposición al calor, la correcta y la presión suficiente para que esto no suceda. Y aquí excedimos el tiempo para que se quemara la tinta y se quemara el papel. El papel es el papel de sublimación, el papel le va a costar, por supuesto, quemarse, pero la tinta excede ya los colores que se presentan. No son los colores correctos y todo queda mucho más oscuro y los colores se entristecen. Ahorita vamos a ver la comparación. Aquí miren cómo están los colores de la taza que nosotros estamos viendo, que está acá hacia mí, hacia la izquierda de la pantalla. Y a esa es la derecha de la pantalla. Ustedes pueden ver la que se quemó. Miren cómo se entristecen los colores completamente. Exactamente. Eso es para que vean qué puede suceder cuando nosotros nos excedemos en el tiempo de exposición al calor. Miren las diferencias. Uno tiene los colores más vivos y otro los colores se entristecieron. Aquí no hay, aquí no vale perfil de color. Aquí se echó a perder todo. Buena exposición al calor, la temperatura correcta, buena presión. Ok, esa impresora bien limpia. Ok, ese cabezal en condiciones. Yo les voy a dar un secreto. A veces los tanques de las tintas yo trato de movernos un poco porque a veces se precipita un poco. Y lo que está pasando a través del sistema de la impresora es como la suspensión más densa. A veces es bueno agitar un poco. No es que van a ser espuma, pero sí a darle un poquitico de movimiento, un poco de movimiento de vez en cuando a la tinta para que ella esté homogénea. Toda la formulación, ¿verdad? Para que no sucedan esos atascos en la impresora. Vamos a ver si más adelante logramos conseguir algunas otras cositas más. Yo sé que los que están empezando valoran mucho este tipo de video y los que ya lo tienen aseguran mucho más su conocimiento. Se trata de esto, ¿no? Entonces nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.